Ay no esas patojas, que tanto hace, va la otra grande, está bueno que se arregle, ay espera la otra, ni tan siquiera me ayuda a ordenar los trastes, niñas, va, sálguense de ahí de adentro, ay no esas patojas, mejor les voy a decir chica y flor, sálguense, así se me contesta ¿Qué pasa pues mamá? ¿Qué quieres? Ya te cambiaste, no fíjese, desnuda es algo, también está bonita, está bueno mija, te quiero mucho mija, ¿desde cuándo mamá? Ay yo, desde ayer que vino don Pedro, bueno, cambiate bien todo porque tal vez va a venir don Pedro hoy, tal vez, pues sí, no se sabe porque no me dijo nada, ¿qué día va a venir? Solo por eso me levantó a mí, santo Dios, y yo pensé que, ay no, durmiendo estabas, pues sí, me despertó de mi sueño, por eso nunca cambiabas vos, anemia te va a caer a vos, ¿y qué va a caer a vos ya con anemia? Tal vez don Pedro la quiere a ella, mamá, tal vez don Pedro, ¿qué te vas a ir vos? Ah, eso es tuyo, porque a vos ya te escogió ya, mira, deja de dormir, mira, te voy a decir algo, me cuidás a tu hermana que no salga a la calle, ¿cuántas veces salgo yo? Ya, que no salga a la calle, yo voy a hacer mi mandada allá, ahorita me voy a cuidar ahí, ajá lo cuidás porque si se escapa o se va a ver en dónde, vos me la vas a pagar, ¿escuchaste? Oíste, no vas a salir porque no me van a pegar, oíste, tampoco puedo estar presa ahí encerrada, mamá Ay, mese, que don Pedro me esté pagando, vos podés estar presa como vos querás, ¿escuchaste? Le animo que no puedo salir yo un rato Ah, cállate, ya me anden haciendo ruido, métese para adentro Ay, no, anda a frente, me deja estar cegando, hombre Ay, la otra, ¿por qué tengo una hija tan huevona, pues? Ay, no, me voy a hacer mi mandada luego, antes que don Pedro va a venir, no me va a encontrar, ¿qué tal traiga, traiga mi moto, la roja que le pedí, el pollo a la vara? Ay, yo, ustedes, yo no sé por qué andan alegando mucho ustedes Porque, Ana, si vos también de ahí andas alegando conmigo Yo ahorita no estoy alegando Entonces, ¿te estás haciendo? Yo sueño tengo, déjame dormir Solo que me dejaron cargo Te voy a decir algo, te voy a decir algo ¿Qué? Haceme el favor, yo voy a salir ahorita, pero no le digan nada a mi mamá No, porque vos no vas a regresar Bien, te lo prometo que vos regresar No, porque mi mamá a mí me va a pegar No, no te pega Solo, si me favor, yo voy a salir ahorita y al ratito vengo ¿Vas a venir luego? Sí, vos venís luego Va, pero cuando venís me despertás, porque yo tengo ganas Ah, ¿dormir vas a ir ahorita? Sí Mejor si dormir bastante Ahorita, ahorita regreso, yo voy a hacer un contado Ya, vete, mire Vaya Vos Armando, vos pareces, vos Vos mucho pesas, ya te pareces coche Bájate Si vos mucho pesas, vos Ya no tenés fuerza, vos Callate, si como querés que te aguantes Y vos mirá Cada vez te estás hartando más y más gordo Ya, acá estoy Que se me hace, que esa patoja que me cortabas, vos a mí Me tiene hecho nata, vos ¿Por qué, vos? Ya sin ganas Vitaminate, hombre Vitaminate Hombre Ya ni me aguanté No es eso, vos Lo que pasa es que mira, pues Como uno trabaja, vos, 24 horas Sacas horas Sí Sacas horas Ah, porque me acuerdo donde iba a montar la leña, vos, ¿te acordás? Sí Qué manojones de leña Y ahorita ya ni me aguantás a mí Mira, ahorita te acordás ya que yo Te acordás de otra vez que fue montar la leña Vos te caís hasta allá en aquel puente ¿Te acordás? Ah, ya me acordé ya cuando me cagó la leña encima Sí, con tu tercio de leña Ya me acordé ya Pero yo solo porque somos cuatro, vos te traje aquí Que me hicieron, compañía, vos esperaba mi novia ¿Vos dijiste que ella iba a estar aquí ya? Sí Me apuraste a ir a la casa Acompáñame, hombre, acompáñame Porque tu mamá no te dejaba salir Pero aquí, vamos a esperar, hombre Yo sé que ella no me va a fallar Ella ya va a venir Porque mi amorcito nunca me ha fallado Pero mira, mira la hora que es La hora que supuestamente dijiste que ella iba a estar aquí Y no está Sí, hombre Y nosotros venimos tarde Ay, yo no ¿Será que ya se fue? Esa patoja no va a venir, vos ¿Será que no va a venir? Bien, hombre, yo sé que va a venir ¿Por dónde mero vive, pues? Ah, este video está allá adelante Ah En otra cuadra Pero si querés vamos a esperarla más adelantito Vamos a ver Montate, montate Vamos a ir a esperar allá adelante ¿Hasta allá vive? Sí, hasta allá adelante En otra cuadra Ajá Pues, a ver, no te lo voy a esperar Vamos a ver que ella se iba, ¿verdad? Ahí va a ver Ay, vaya, que logré escapar un ratito Con mi hermana Ahí se quedó Dice que durmiendo Por mí mejor Si duerme mucho más Ahorita voy a ir A ver a mi amorcito Ojalá que ya esté ahí O me va a esperar Pero va a decir ¿Por qué no me apuré? Voy a esperar Me apuré a mi patrocita Ahí Oh, bien por ahí está No sé lo que el suelo está fuerte Pero qué bueno Mango hay aquí, vos Bueno, mango hay, mira Aquel palo A ver, no te mueve Mira, no te mueve Vos, vos te quieres pase a mi padre Estás esperando a ver Aquel palo a manguito Mira, bota un par de mangos Y come Es lo que me cae mal de vos siempre Mira Buenas Hola, mi amor ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Ya veniste, mi vida Ya, ya vine Qué lindo que debra tenés, vos Hola, ¿qué tal? Buenas, están aguampándote pa' llambre Mi amorcito, ¿cómo estás? ¿Qué hora te estaba esperando? ¿Qué hora te estaba esperando? Ay, sí No pa' llambre No pa' llambre Lo más importante Yo ya de rato te estaba esperando, mi vida Sí, no te digo que me atrase un poquito Porque como lo que pasa Que mi mamá salió a comprar Y me dijo que no saliera Porque hay algo que te quiero contar, amor Así que me quieres contar Te quiero contar Que fíjate que Mi mamá conoció a un señor Ya es viejo Y me está sometiendo con él Quiere que yo a la fuerza Vaya con él a vivirme por el dinero ¿Cómo así? Que yo me vaya con él, dices Porque mi hermana como es huevona La pequeña Entonces no le quiere mandar Pero tu mamá ¿Qué le está pasando? ¿Cómo te está sometiendo? No, yo no me quiero ir a vivir con él Pero como tu mamá No tiene derecho A someterte con un viejo Lo mismo dijo Que ella no tiene derecho A buscarme marido Yo tengo que elegir Y de dinero no se vive Porque el dinero se termina Siempre lo he dicho Su mamá ya dijo Que ella está enferma de la mente Yo veo lo que está pensando hacer Yo que los años Ya le afecta ¿Quién es ese viejo? Se llama don Pedro Dice un viejo Pero ya es viejo Para mí es viejo Ya pa' la tercera edad Y así quiere que yo Me vaya con él Don Pedro No, no, no lo conozco ¿Quién será? Si ni yo lo conozco Él dice que a mí me conoce Desde muy pequeña No crecí mucho Pero sí me conoce Yo creo que ese viejo Me va a conocer a mí Pero yo a él no lo conozco ¿Sabes qué será? Mi amor, no pienses mal Porque yo no quiero a él Yo te quiero a ti Yo no me quiero a vivir con él Sí, mi amor Yo sé que tú me quedas a mí Porque siempre me lo he demostrado Mi vida Yo lo sé Pero mi amor ¿Y qué podemos hacer? Porque yo no quiero Que tú también te vayas Con ese viejo Pues yo no me quiero ir Con ese viejo ¿Y qué podemos hacer En ese caso, mi amor? Yo quiero hacer todo lo posible Para que tú no te vayas con él Pues no, mi amor Yo no me quiero ir con él Como te lo dije Y se lo dije a mi mamá Que yo no me quiero ir Y ni sabes qué estaba pensando En irme viendo mejor contigo Yo hago todo por ti, mi amor Si quieres Te ayudo a escaparte de tu casa Sí, mi amor Si tú me ayudas Porque yo sé que tú No tienes dinero Pero tienes amor para mí Cambio ese viejo Tiene dinero Pero quién sabe Si me va a maltratar allá Mi amor ¿Y si voy a hablar con tu mamá? No creo que me va a comprender No, si tú vas a hablar con él No le he dicho Ni que tengo novio Por eso ella me está metiendo Con ese viejo Pues yo hablo con su mamá Por gusto Porque ella no me va a comprender Porque yo no tengo dinero Y su mamá si yo le digo No me va a comprender Va a querer que se vaya A usted vivir con ese viejo Sí, pero yo no me quiero ir a vivir Por eso estoy pensando Mejor escaparme Irme mejor contigo Y ahorita mi hermana Se quedó de mendo Le dije que me diera Un poquito de tiempo En lo que yo llegaba Ahorita para venirme a verte Escapaste Sí, porque ella me tiene Como encarcelada Para que yo no me escape Y ella me quiere mandar Con ese viejo Mi amor, mira Si quieres mejor Yo te ayudo Para que nos escapemos Vale, si tú me ayudas Mucho que mejor Así puedo escaparme Yo te llevo de una vez ahorita Yo no quiero Ahorita no Porque mi ropa Y dejé en mi hermana Y dije que ahorita iba a llegar ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Yo te aviso Si puedo más tarde Vaya tú Yo voy a ver cómo le hago O si vengo solo Mi bicicleta a traerte O busco O si no me traigo a mi amigo Para que me ayude A ver las cosas Todo atarantado Y cosas no tengo yo Mi amigo es algo bobo Mi amor Pero yo sé que él nos va a ayudar A sacar sus cosas Para escaparse conmigo Mi amor Yo voy a hacer mis maletas Para que las voy a dejar Ya en un lugar Para que tú llegues a traerme No te preocupes Yo voy a hacer todo lo posible Para que yo me pueda ir contigo Mi amor ¿Puedo regalarme una vueltacita? Ay en serio mi amor Uy chica no hombre mi amor La verdad Ay muchas gracias Te quiero muchísimo mi vida Vas a ver que yo te voy a hacer Todo lo posible Para ayudarte a escaparte de tu casa Entonces Entonces tu mamá no está Entonces te escapaste Ahorita no está Porque yo me escapé en escondida Entonces regresa rapidito Porque si no Si yo voy a regresar Entonces yo ya me voy Vale entonces Me llamas entonces Y te voy a ayudar Te voy a ayudar a sacar tus cosas Te cuidas Nos vemos Vale mi amor Te vas con cuidado Te hago mucho Y te voy a ayudar Uy chica pero si Vamos pero está ganando Uy cabrón Esa puta No te voy a hacer mal ¿Qué? 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 ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Ustedes son muy guapas Hombre Vos Siempre como siempre Todo bobo Pero bien que te doy el favor Mira Si hombre Si No me importa Te golpeas Pero mira pues Mira es que yo te quiero contar Una cosa Como vos sos mi gran cuate Mira de confianza Ajá Pero mira No me vas a traicionar Porque vos sos algo Pura lata Que todas nosotan Para ser chismoso Mira pues Mira pues Que mi novia me estaba contando Unas cosas Vos Vos no conoces a un tal Vos decís que a mi me gusta el chisme Pero a vos si te gusta el chisme Mira No me gusta pero me entretiene Va Mira pues Conoces a un don que se llama Pedro y ¿No conoces vos? Pedro 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 me dijo No vos Ni yo lo conozco Pero mira hay un gran problema Mira mi novia ¿Qué tiene el señor Pedro? Es que mira pues Yo quiero que vos me ayudes A sacar las cosas de mi novia De su casa Esa vos para escaparse ya conmigo No hombre vos Es que mira pues Comprenderme Es que ella se ha metido En un gran lío vos Es que mira Mira pues Te vas a meter en problemas vos Y me vas a meter en problemas a mi Es que pero si no te voy a embrocar a vos Es que yo solo quiero que vos me eches la mano A sacar las cosas de ella Ya ves como sos va Todo lo más pesado me lo das a mi Y vos que vas a traer nada Mi patoja Así mira Abrazadito los dos juntos Mira Vos solo vas a traer las cosas Pero me vas a ayudar ¿Sí o no? Porque Es que mira pues La mamá Como no tenés nadie más Quien te ayude Pero me estás diciendo a mi va Tú chica Vos y vos sos mi único Cuate Mal nombre Pero para que veas Que no soy mal cuate Te voy a ayudar A que me digas Bobo y todo ¿Vas a echar la mano? Vamos Está bueno Vamos a ir a planear Vamos a planear bien Como va a estar eso Yo te digo Ok Te voy a planear bien eso Porque dice que es el tal Pedro Dice que me conoce desde muy chiquito Ah te conoce desde chiquito Bobo